Hola YouTube, ¿cómo están? En este video vamos a hacer una prueba. Vamos a intentar obtener un sonido decente de la batería para hacer videos para redes sociales utilizando algunos objetos relativamente más baratos que un set de microfonía como tal. Este también puede ser una buena opción para aquellos que toman clases en línea y que a lo mejor quieren mejorar la calidad del sonido de los videos que le mandan a su maestro que vaya más allá de lo que su teléfono celular les puede ofrecer. Sé que no todos contamos con un celular inteligente, pero curiosamente en un video el audio es muchísimo más importante que la calidad de la imagen. Entonces ahí ya tenemos una gran ventaja si es que ustedes no cuentan con alguno de estos celulares Mamert. Voy a utilizar cosas que yo ya tengo que son pues bastante más baratas que todo lo que necesitaríamos para sacar un sonido mucho más pro. Obviamente los micrófonos, que la interfaz, la computadora, el programa de la computadora, lo que sea. Ya que posiblemente muchos de ustedes todavía no tengan acceso a estas herramientas ya sea por alguna cuestión económica o simplemente porque han decidido invertir su dinero en otras cosas que está perfectamente bien. Y digo barato entre comillas porque la verdad es que ser baterista de hobby o profesional pues no es nada barato. Algo súper importante que sí quiero que quede muy claro es que este experimento es simplemente para algo para redes. Jamás grabaríamos la batería de esta manera para algo profesional. Jamás. Mi recomendación para grabar para redes obviamente siempre va a ser el EAD 10 de Yamaha pero bueno, como dice el nombre del video, son maneras baratas de grabar la batería y sé que el precio del EAD puede estar fuera del alcance de muchos así que para este video en particular no lo voy a considerar. Si ustedes quieren adquirir alguna de estas herramientas que utilizar en el video abajo en la descripción les voy a dejar los links a todo. Las opciones que voy a comparar hoy son una grabadora Zoom H1N que es lo que utilizo de hecho para grabar el audio de estos videos. Lo que hay que considerar para usar esta grabadora es que necesita dos pilas AAA y una tarjeta micro SD donde se grabará el audio. Este micrófono Voya, este es un micrófono unidireccional que no necesita pila y este micrófono lo pueden encontrar entre los $600 y $1,200 pesos mexicanos depende de donde lo compren. Y por último un lavalier de solapa. Existen varias marcas y los pueden encontrar en un rango de $300 a $1,000 pesos. Yo lo que les recomiendo es que compren uno que tenga el cable largo. Al final del video voy a hacer una comparación entre cada uno de los aparatos tal cual se grabaron y la misma versión del audio pero con un poquito de ecualización para ver si se puede rescatar algo. El lavalier y el Voya van a estar conectados directamente al celular donde voy a utilizar la aplicación de notas de voz del teléfono para grabar el audio. En este caso el celular se va a convertir en la grabadora tal cual. El sonido de la Zoom será el audio grabado directamente al dispositivo. La idea es hacer dos tomas con cada uno. La primera toma será colocando el micrófono o la grabadora en frente del set lo más centrado posible y la segunda arriba del set simulando un micrófono ambiental. Antes de empezar con las pruebas sí quiero mencionar que el lugar en donde graben también tiene un impacto muy significativo en el audio o en la calidad del audio que ustedes van a obtener. Yo aquí tengo paneles acústicos. Sé que muchos no van a tener a lo mejor ahorita paneles acústicos pero pueden colgar colchas en las paredes simplemente para quitar un poquito de ese rebote del sonido para que se escuche mejor la grabación. O incluso en YouTube yo creo que pueden encontrar varios tutoriales de cómo hacer unos ustedes mismos. Vamos entonces a las pruebas. Me encantaría que en los comentarios pusieran si hay alguno en específico que les haya gustado o si hay algo realmente rescatable o de plano no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!